El alto del puerto Ventana Tengo yo amor, tengo yo amor Ya vaciaron los pastores El non vacío, el non vacío Si marchió pa' leitariegos Ya me olvidó Ya me olvidó Ya me olvidó La cuitada de la neña Que tiene amor Que tiene amor A Castilla vanse Vanse ya los pastores Ya la nieve cuasía en el puerto Ya no hay flores Hay madre que me mate Tantos dolores Tantos dolores Tantos dolores Hay de mi pobre cuitada Tantos dolores Que tengo amores 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 Que tengo amores